Para mí colaborar con FUNIBER es muy significativo y me dignifica, me honra, porque FUNIBER, aparte de estar presente en casi todo el mundo, tiene una obra cultural muy importante y aportando cultura a cada una de las sociedades donde está presente colaborar a que la gente sea mejor, porque la cultura nos hace mejor, enriquece nuestro mundo exterior y formar parte de esto me hace feliz. El músico cuando se enfrenta a un público lo hace de forma diferente que cuando se enfrenta a un objeto inerte como puede ser un micrófono. Y aparte de eso, cuando se graba en estudio la grabación es mucho más pobre porque los músicos gracias a la tecnología de hoy día tienen la posibilidad de ir banar y cortar, pegar ese trabajo quitándole la naturalidad que es la esencia fundamental de un concierto. Entonces yo prácticamente desde las primeras que grabé un disco que fue en 2002 hasta ahora todos mis discos son grabaciones en vivo y espero seguir haciendo. Es un trabajo mucho más difícil porque tocar de principio a fin sin equivocarte un programa pues no es cosa fácil pero es un reto mucho más honesto. La Suite Iberia es un programa con el que me siento muy identificado, es un lenguaje no solamente que se basa en las raíces de mi cultura sino que está elaborado de una forma muy original que en la época de albenis era un lenguaje muy vanguardista, innovador e incluso hoy día en muchos de los amagos albenicianos puede sonar totalmente contemporáneo. y bueno, aparte aprovechando esa coyuntura que me hace tan cercano a la música albenis pues de cara al espectador internacional pues nos representa muy bien entonces que un español fuera de España y todo que música española pues lo hace atractivo entonces no deja de ser interesante por ese motivo. Gracias por ver el video.